Nosotros estamos en una campaña de prevención de delitos de fin de año porque consideramos que la prevención de delitos es justamente un esfuerzo colectivo entre las instituciones y también la comunidad y podemos concluir que pasado este primer fin de semana largo de Navidad ha sido un fin de semana con pocos hechos delictuales donde Carabinero y PDI se van a extender con respecto a ese tema. Me interesa recordarle a todos que hay que tener una actitud preventiva, hay que evitar situaciones de riesgo y les menciono dos cosas. Uno, que ante cualquier situación de delito que ustedes puedan estar siendo testigos o sospechar, recuerden que está el teléfono asterisco 4242 para hacer las denuncias y ojo con las ofertas y las grandes oportunidades que a través de mensajería o internet pueden estar siendo víctimas de estafa a nivel de teléfono y justamente correo electrónico. Por lo tanto, la precaución permanente con respecto a abrir y hacer link en cada una de estas tentaciones que nos llegan a través de las redes. La Policía de Investigaciones en su función principal, que es mandatada por ley, que es la investigación criminal de los delitos, pocos días antes de las fiestas de Navidad, logró realizar la detención de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, donde se detuvieron a cuatro ciudadanos chilenos, todos de la ciudad de Coyhaique. ¿Qué es lo principal o lo destacable de esta diligencia? Es que se decomisaron distintos tipos de drogas, clorhidrato de cocaína, cannabisativa y 499 dosis o pastillas de éctasis de la droga denominada MDMA, que es de la rama de las anfetaminas, que genera problemas severos en la salud de las personas, como, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esa droga que estaba dedicada a esta estructura criminal, que lo que hizo fue acopiar la droga, dosificarla, mantenerla bajo resguardo para ser vendida en estas fechas. Y la Policía de Investigaciones logró ese decomiso y poder retirarla antes de las fiestas de Navidad, que creo que es muy importante no solo para la comuna, sino que para la salud de las personas y el daño que este tipo de droga le puede causar a alguno de nuestras personas que viven acá en la comuna de Coyhaique. Entonces, eso es lo que puntualmente, en cuanto a la función que la PDI realiza en la región, que es la investigación criminal de los delitos, tenemos ese resultado importante en cuanto a una diligencia por la incautación de drogas en la región. Carabineros desplegó cerca de 120 carabineros en la región para reforzar los servicios regulares. Y en función de estos servicios, Carabineros desarrolló controles en puntos de interés. Particularmente se generaron cerca de 2.100 controles que dieron margen a 61 infracciones y a 34 personas detenidas. De estas 34 personas detenidas, resaltar que 3 personas fueron sorprendidas cometiendo el delito de robo y lamentablemente también tuvimos personas que estaban vinculadas con delitos de ley de armas y ley de drogas. Subimos a través de EX el detalle de las personas detenidas y también hubo lamentablemente un accidente de tránsito acá en la calle Pratt con Simpson de un vehículo donde el conductor de 18 años estaba en estado de herida. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar pérdidas de vida de personas ni lesiones graves en personas con oportunidad de la ingesta de alcohol. Y el llamado de nosotros es a seguir manteniendo una conducta por parte de las personas que sea prudente en las celebraciones. Gracias a Dios, como dije, no tuvimos grandes hechos de violencia que lamentar, pero ahora enfrentamos el fin de año. Nuevamente vamos a reforzar los servicios y posteriormente tenemos que enfrentar todo el periodo estival. Carabineros ya cuenta con un despliegue, principalmente se van a potenciar tres lugares turísticos de acá. Me refiero a Cerro Castillo, me refiero a Tortel y también me refiero a Río Tranquilo, con las catedrales de mármol. Y en particular vamos a habilitar un puesto de vigilancia temporal que logramos coordinar con la Dirección de Logística de Carabineros, la Dirección Nacional de Ordenes y Seguridad. La comisaría que se puso temporal para los Juegos Panamericanos ahora va a estar ubicada en Cerro Castillo, donde tenemos una aspiración de crecer con oferta de policiamiento porque es un punto de tránsito hacia nuestros atractivos turísticos. Ya están instalados, hoy día llegaron cinco carabineros de refuerzo desde el nivel central para estar ahí en forma permanente. Tenemos las coordinaciones desarrolladas con la Delegación Presidencial, también con el municipio, con la Coordinadora de Seguridad Pública, de tal forma que estos carabineros puedan estar efectuando todos los controles. Los controles disuaden. A la fecha llevamos cerca de 138.000 controles a las personas, los controles a las personas y a los conductores. Y la idea es que en función de estos controles las personas puedan moderar sus comportamientos. La única variable que no manejamos es el comportamiento de las personas. Por lo tanto, el llamado es a desarrollar su comportamiento en forma ordenada, prudente, normal, para que estas celebraciones no se vean opacadas por hechos que tengamos que lamentar.